¡Sí! ¡Wiwi Risky! ¡Sí! ¡Wiwi Risky, gente! ¡Video a los Juegos Destrampados! ¡El Gato Destrampado, señoras y señores! ¡El Gato Borado, güey! Este fin de semana nos encontramos en Xochimilco. Vaya al circo con los destrampados. Arroba a los destrampados. Veinte pases dobles, ¿ok? Arroba a los destrampados. Veinte. Veinte para que vean. Vamos a arrancar. Van a empezar. Ya van a empezar. ¿Por qué Cosmo? Estamos tristes, cariño. ¿Por qué? Ya no te quiero decir igual que tu hermano. A ver, voy a decir algo. El vestuario, señoras y señores, era este. ¡Ah! Y él se puso el caje. Le traje el vestuario. Todos vieron que le traje el vestuario y no se lo quiso poner. Nada para que vean, ¿eh? Vamos a arrancar el juego del Gatirisky, señores y señores. Ya saben las reglas. ¡Un, dos, tres! ¡Wiwi Risky! ¡Sí! En este momento, Patricio, lo hizo de una manera impresionante. Rápido. Va directo al centro. Lo puso en el centro. Lo puso en el centro, eh. ¡Corre, corre, corre! Nada más y nada menos estratégica para que Cristal llegue. Coloque la segunda. Nuestro queridísimo Willy no puede, no puede. Se lo van a crinillar. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Támonos de comillar, eh! ¡Señores, el juego limpio! ¡Señores, el juego limpio! Cuando escucho este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita. Volando tan solita. ¡Mierda! Con esa cinturita. Ok. ¡Que bailen! ¡Ah, güey! ¡No bailan ellos! Ok. ¡No, claro que sí bailamos! ¡No me abrieron la toma! ¿Tú de quién eres? ¡Yo soy tuyo! Ok. ¡Vamos a quitar esto! Estamos haciendo una estrategia. Estamos haciendo una estrategia. Espérense. Y Oscarín va a dar una estrategia. Yo también. Patricio, hazlo rápido. Esa es la estrategia. Ok. ¡Un, dos, tres, güey, güey! ¡Que arrancamos! ¡Venga, venga! ¡Nada más! ¿La estrategia? Ahí está, eh. Ahí está, eh. Ahí está, eh. Ya salió Laura. Vamos a ver si logra conseguir cristal taparle a Laura. Ponlos, ponlos, ponlos. Para que se convierta en una estrategia. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Es una estrategia con más. ¡Órale, equipo! Vean nada más la trampa de Oscarín. Le está poniendo los vasos. ¡Ahí está! ¡Órale! 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 Vamos a ver. Está en a uno. ¡Willy corre! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! Ese calor. Reggaeton pide la nena. Este party se jodió. Estoy repartiendo candelas. Las babies piden alcohol. ¡Empiérdados! Eh, bien, bien. Vamos empatados. Ok. Vamos al desempate. Preparados, listos. Pónganse en posición. Porque voy a decir... Pueden hacerlo también, Ezequiel. ¡Uno, no, no! Espérame, espérame, espérame! ¡Alto, alto, alto! ¡Ah, sí! Primero hay que quitar a ella. Y segunda... Eso no se puede hacer. ¿Cómo no? O sea, eso no se puede hacer. ¿Dónde dices? No, en este momento. ¡No! No se puede hacer. Yo digo que no se puede hacer. Vamos vaso por vaso. ¡Ah! Ok. ¡Un, dos, tres, Wiguriski! ¡Venga! Señores, señores, vean nada más. Ya hay competencia. Ya traen pique. Avanza primero Patricio. Y está colocando en el centro el tache. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Y consigue voltear el vaso. Lo coloca en la parte superior derecha. Vamos a ver si Roger logra ganarle a Laura o Laura le gana a Roger. Algo le hicieron a los vasos, eh. Vamos a ver, Roger lo está haciendo lento pero seguro. Se traba un poquito. Laura no tiene un poquito de idea. ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora! En este momento Ricky está comenzando a darle vuelta al vaso. Roger no logra tener ¡ah! ¡Va, va! ¡Va, v saque! ¡Descrúyelo! ¡Eh, eh, eh, eh. Adiós. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Señores, 2 a 1 van ganando los Oscarines. Deberías dejar la estrategia de hace rato y hubieras ganado. Vienen a limpiar el pizarrón 2 a 1. Venga, vamos. Desde que no te vistes con tus manos. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver, Cristal y Ricardo. Están sumamente concentrados. Vamos a ver quién lo consigue primero. Vamos a ver si Ricardo lo consigue. Sale corriendo a colocar el círculo en la parte inferior. ¡Cristal! ¡Cristal tapa! ¡Sale Willy! ¡Sí, sí, sí! Laura lo consigue, lo coloca en la parte inferior. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si Roger lo puede hacer! ¡Roger puede tapar! ¡O Ricky puede ganar! ¡Estamos solamente a un tiro! ¡Vamos! 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 Señores y señores, este juego se acabó... ¡Los han acribillado los Oscarines! Vamos a ver qué queda más adelante. ¡No se muevan! ¡Viverisky!